Debi de tu amor y me embriague, sentí tu calor y me quemé, quise ser flor En tu jardín me marchité, creí que enamoré, será fuerte, pero por ti lloré Y te vas a casar, y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa, sé que te dejé sola Que descuide tu alcoba, tenías el alma rota y pensaste mal, no andaba con otra Y te vas a casar, y yo me quedo llorando tu ausencia, mi cuerpo reclama sentir tu presencia Se cumplió la profecía, murió la reina de mi fantasía, se acorta mi vida Tu mágico amor, desapareció, y mi corazón, triste quedó No nos pudimos comprender, por eso siento fallecer Quería cortejarte, amor, quería darte, pero fallé Y te vas a casar, y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa, sé que te dejé sola Que descuide tu alcoba, tenías el alma rota y pensaste mal, no andaba con otra Y te vas a casar, y yo me quedo llorando tu ausencia, mi cuerpo reclama sentir tu presencia Se cumplió la profecía, murió la reina de mi fantasía, se acorta mi vida Bebí de tu amor, y me embriague, sentí tu calor, y me quemé Y hoy te vas a casar, y me voy a quedar, solo llorando tu ausencia Con el alma hacha pedazos, y el corazón destrozado, sin saber por qué me niegas tu amor Y hoy te vas a casar, y me voy a quedar, solo llorando tu ausencia Porque el destino me trata así, se ahogan mis ilusiones, pues tú te alejas de mí Te vas a casar, y me voy a quedar, solo llorando tu ausencia Cuanto daría por tenerte a mi lado, para poder abrazarte, y demostrarte cuanto te amo ¿Qué te pasó mujer? Yo te vas a casar, y me voy a quedar, solo llorando tu ausencia Me estoy enloqueciendo, con solo pensar que ese hombre, se adueñara de tu cuerpo Te vas a casar, y me voy a quedar, solo llorando tu ausencia Te juro que no te engañé, reconsidera tu cruel decisión, de cambiarme por otro amor Te vas a casar, y me voy a quedar, solo llorando tu ausencia Quizás tú cambies de parecer, si no es así que te vaya bien Y te agradezco por tu querer Y te agradezco por tu querer